Hola, bienvenidos a Social Arte. Hoy tenemos a un invitado súper especial que ya lo tuvimos en un podcast anterior. Se llama Jesús García, el autor del libro Teoría del Color. Así que no se separen. Sí, señores, como escucharon en la intro, estamos con Jesús García, un excelente fotógrafo que ha ganado muchísimos premios y que nos va a regalar una serie de videos para Social Arte y ayudarlos a ustedes en el manejo del color. Todos súper interesantes y que estoy seguro lo van a ayudar en este bello camino de la fotografía. Así que si no estás suscrito, no dejes de hacerlo y activar esa campanita para que cada vez que subamos un video te notifique YouTube y lo puedas ver de inmediato. Pero bueno, ustedes no están aquí para verme a mí. Vamos directamente con Jesús. Bueno, primero que nada, Jesús, muchísimas gracias por aceptar la invitación que mucha gente quedó encantado con el podcast y decía necesitamos más información. Y bueno, nada, tú muy amablemente nos permitiste otra vez no hacer un video, sino hacer varios videos. Decimos que cuatro. Vamos a ver si alcanzamos en cuatro. Tiene que ser un poquito más. Pero bueno, nada, bienvenido a tu canal. Este espacio es tuyo. Cuéntame. Bueno, pues nada, en primer lugar, gracias a ti, Arturo, una vez más por esta invitación. Como bien dices, el podcast anterior tuve un buenísimo feedback. Cantidad de gente me comentó que le gustó, que volviéramos, por favor, a hacer algo, que le gustó mucho la historia. Y ya sabes que yo aquí, como en mi casa, así que por supuesto vamos a darle caña. Claro que sí. Entre lo que sabes tú y lo simpático que soy yo, mucha gente tiene que decir que estuvo buenísimo. El binomio perfecto. Sí, sí, sí. Las tonterías mías y el conocimiento tuyo. Perfecto entonces para poder seguir adelante. Cuéntame entonces de qué vamos a hablar hoy. Vamos a empezar a gatear, vamos a empezar a movernos para poder después al final de todos estos videos saber correr. ¿Qué es lo que vamos a tocar en el día de hoy? Pues como comentamos, me gustaría hacer una serie de videos, digámoslo así, introductorios, para que la gente empiece, digámoslo así, a comprender un poco el tema del color. Es cierto que como fotógrafos o videógrafos, ¿no? Tenemos muy claro el tema de cuando capturamos un plano o una escena, el tema de capturar la luz, la composición, el volumen, los elementos. Pero es verdad que el tema del color como que le dejamos un poquito ahí, digamos, apartado, ¿no? Entonces, la idea de hoy no es solo hablar de la teoría del color, que es el trasfondo final de todos los episodios que hagamos, pero la idea de hoy sería un poquito acercar la gente al color. Es decir, desde que nos levantamos por la mañana, tomamos un montón de decisiones en base al color, ¿no? Entonces, me gustaría explicar un poquito a la gente, oye, de cada color, lo que digamos, la simbología de cada color, lo que transmite cada color y así ya cuando vayamos a tomar una fotografía, diga, oye, si yo meto en mi fotografía, en mi encuadre, el color azul, sé que va a potenciar o enfatizar este mensaje. Si meto el rojo, va a tener esto. En una palabra, vamos a intentar componer con el color. Claro, como debe ser, porque es como un gran chef. Un gran chef puede ser buenísimo, pero si no conoce los ingredientes, no puede hacer la creación, ¿no? Nosotros necesitamos saber cuáles son los ingredientes del color, qué es lo que nos transmite cada uno de ellos, para en base a eso tomar las decisiones en nuestras tomas, perdón. Ahora bien, yo te voy a confesar algo, Jesús, aquí entre panas y todo. El 90% de mis fotografías es en blanco y negro, pero te voy a hacer una confesión más grande. No es que no me guste el color, sino que algunas veces mis fotografías en color no me llamaban la atención porque sencillamente no sabía componer a través del color. La gente cree que nada más tiene que preocuparse por la luz y la composición de los elementos, pero la composición del color es básica para poder hacer una foto que sea atractiva visualmente. Entonces, empecemos por esas herramientas que tú me estás diciendo. Vamos a empezar por los ingredientes, qué son cada color y para qué nos ayuda o qué nos transmite para que en el momento en que nosotros establezcamos nuestra toma, podamos saber, mira, si va a lograrlo, comunicar lo que yo quiero o no. Claro. Mira, un inciso que te voy a hacer al hecho que has comentado de las fotos en blanco y negro. Hay fotos que son de blanco y negro y no tienen por qué ser de color. O sea, hay momentos en los que dice esta fotografía sí que tiene que ser de blanco y negro porque es verdad lo que voy a transmitir con ella y hay otras elementalmente que son de color. O sea, la verdad que el problema muchas veces está cuando estamos delante del sujeto, delante de la escena y dices, vale, esto va a ser para negro o va a ser para color. Pienso que es el momento de la toma, de la captura, cuando hay que decidir básicamente por los parámetros, que también los parámetros de cámara no van a ser los mismos, ¿no? Pero como bien dices, hay fotografías que piden a gritos blanco y negro y hay otras que piden el color. Pero piden el color, pienso, como acabamos de decir, cuando ya tenemos claro que dices, mira, hay este color, me sirve para esto, hay este color, me sirve para esto y junto a este voy a hacer o voy a combinar esta regla. Es como cuando nos ponemos delante con el trípode y dices, punto de vista abajo, primer plano, estoy potenciando el primer plano, las texturas, luego hago un focus stacking para que se vea al fondo. Es decir, ya tenemos la idea, ¿no? Lo que queremos transmitir con nuestra fotografía. Pues vamos a intentar, en el capítulo de hoy, hablar, como bien decía, de estos ingredientes, de estos colores, para cuando alguien se ponga delante de una escena y diga, oye, voy a utilizar este color, ¿lo vas a hacer bien? O el incluir este color en la escena va a cambiar totalmente el mensaje que llega al espectador y la vamos a liar, así de claro, ¿no? Entonces sería un poquito la idea de la introducción del capítulo de hoy. Perfectísimo. Entonces empecemos. Yo te dejo el espacio a ti y lo voy interrumpiendo de vez en cuando, como buen niño que tiene que preguntar cada rato porque, ¿sabes? Interrumpiendo no, por favor, añadiendo conocimientos. Ok, vamos a tratar de añadir entonces. Perfecto. Pues mira, lo ideal, digámoslo así, para que tengamos un poquito la idea de lo que vamos a hablar, ¿vale? Era pues esta introducción que tenía y que decía de que, bueno, de que el color está mucho más presente en nuestro día a día, ¿vale? De lo que nos damos cuenta, hay infinidad de estudios que, bueno, pues constatan, ¿no? O contratan, mejor dicho, contrastan, contrasta sería la palabra, contrastan, ¿vale? De que el 70 o el 80% de las decisiones que tomamos en nuestro día a día es en base al color. Yo he hecho el experimento de estar en unos grandes almacenes, ir a coger, digamos, un bote o ir a coger otro y, jolín, la mano parece como que se va a ciertos colores y no a otros, ¿no? Y eso, claramente, es por las connotaciones que tenemos, digamos, ya grabado genéticamente en nuestro cerebro. Por ejemplo, hay ciertos animales, pues las ranas, las serpientes, las setas, que tienen unos ciertos colores, ahora veremos cuáles, que nos dicen advertencia o peligro, ¿no? Y esto ya viene, como te decía, en nuestra genética. Pues al final, un poco, lo que hay que hacer es conocer ciertos colores y en base a esos colores, pues, oye, vamos a intentar hacer que ya tenemos un buen momento, tenemos una buena captura, tenemos una fotografía chula o una escena de vídeo o un clip, oye, vamos a hacer que mediante el color el mensaje que le llegue al espectador tenga todavía un punto más importante. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con una imagen que traigo, la vamos a poner a los espectadores para que lo vean, ¿vale? Es una obra de Pablo Picasso. Esta obra se llama Desnudo en Azul. Esta obra la pintó en la época azul de Picasso, bueno, que fue una época en la que Picasso, por la muerte de un amigo Casas Gemas, bueno, lo pintó en depresión, tal. Entonces, lo que estuvo haciendo Picasso durante esta época era tan solo pintar, digamos, obras en la que, bueno, lo que hacía era, digamos, yo creo que como artista que era, digamos, expulsar o extrapolar ese sentimiento de pesadez que tenía dentro, ¿vale? Y lo transmitía, digámoslo así, en sus obras. Entonces, todo este periodo azul, lo que pintó Picasso era problemas, era gente, como digo, con pesadumbres. Entonces, bueno, en este ejemplo que ponemos ahora mismo en pantalla, yo siempre pregunto lo mismo a la gente. Digo, sin ver la cara que estáis viendo desde la señora, ¿qué os transmite esta obra? ¿Vale? Estamos viendo una señora desnuda, estamos viendo, como digo, la espalda, estamos viendo, como digo, un sitio y tan solo, si nos fijamos, es casi una imagen monocromática, ¿vale? Es casi un color y el que está llenando, inundando toda la atmósfera de la fotografía. Entonces, la pregunta es, ¿qué transmite esta imagen? Normalmente, usualmente, los talleres, pues la gente empieza a hablar, pues frío, lejanía, pesadumbre, tristeza, dolor, ¿vale? A ver, es verdad que las connotaciones dependen también de la cultura, de la cultura, digamos, oriental que occidental, ¿no? Pero bueno, normalmente, de todas las respuestas que da la gente, pues casi 80% coinciden, ¿no? En ese mensaje de frío, pesadumbre, tristeza, melancolía, ¿no? Entonces, al final, una vez más, yo luego cuando termino y les digo, lo mismo la mujer se está riendo. Y sin embargo, el primer golpe que os pega es, ¡ay, qué tristeza! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué frío! ¡Ay, qué soledad! ¡Qué pesadumbre! O sea, ¿qué le está pasando a esa señora? Y digo, no estamos viendo la cara. Lo mismo se está riendo, ¿no? Y claro, o sea, pero es en este caso, como digo, el pintón malagueño, el que mediante un color perfectamente, como digo, estudiado, tiene unas propiedades X, todo se trabaja de una forma, el mensaje de esa frialdad, ese miedo o esa pesadumbre, digamos, lo estamos potenciando, ¿no? Entonces, esta, por ejemplo, como primera imagen es muy interesante que la gente, digamos, lo vea, la gente lo estudie y diga cómo, por medio de un color, estamos potenciando el mensaje que le llega al espectador. Otra obra que podemos hablar también de Picasso es la obra que se llama La tragedia. Pues la tragedia es una familia en la cual está pintada, ¿vale? Se le ve, como digo, a un padre, se supone que es un hijo y una mujer que está enfrente. La hipótesis que hay sobre esa obra, ¿vale? Es que la familia está asistiendo a un entierro de un niño o de un hijo. Digo de un entierro básicamente porque la pose que tiene la madre, no se le ve, ¿vale? La madre se le ve de espaldas y se le ve, digamos, como que tiene en su arrullo, ¿vale? Pues tiene, digamos, a un bebé o a lo que fuera. Es una hipótesis, ¿vale? O sea, no se sabe nunca si hubo un entierro o no hubo un entierro, pero bueno, los entendidos hablan de eso, ¿no? De que está asistiendo, digamos, un entierro. Pues fijaros una vez más en los colores. Misma historia, misma idea, misma lógica. Por medio de una atmósfera azul unida al semblante que tiene el padre, la madre, cabiz bajo, tal y cual, estamos potenciando ese mensaje de tristeza, ¿no? O sea, fijaros como este azul, en este caso, un color frío, un color de distancia y un color cuando las propiedades es bajarle, digamos, luminosidad, ¿vale? Y tener, no colores vivos, sino colores, digamos, oscuros, es como potenciamos ese mensaje de tristeza. Si yo a partir de ahora voy a hacer una fotografía a un niño en su cumpleaños, por ejemplo, no utilizaré estos colores porque si quiero, digamos, exaltar esa alegría o quiero potenciar ese mensaje de cachondeo o enrollo, estamos liando lo que llega al mensaje por, digamos, la simbología del color con el momento, digamoslo así, que estamos retratando. Entonces, bueno, es una forma de introducción, por ejemplo, al color azul. Ok, ahora transpolando eso un poquito, pues tú sabes que a mí me gusta hacer tarea cuando yo hablo contigo porque si no me siento que no puedo aportar nada. Debes, debes hablar. Sí, transpolando esto a la parte del cine ahorita, por ejemplo, que tú hablabas de los niños cuando lo conjugas con el azul, que da otro tipo de sensaciones, por lo menos la película It, ¿verdad? Que utiliza los colores azules para generar terror, para generar la sensación de luz de noche en ese momento. Entonces, uno ve cómo el color influye tanto a pesar de haber niños en la escena. Como también casos que uno normalmente dice, quiero hacer ambiente de noche y está trabajando con flash y lo primero que sale Jesús es a ponerle tu gelcito azul al flash para poder dar esa sensación nocturna, esa sensación de frialdad, eso que uno asocia con la noche, ¿no? Que también es tenebroso, es miedo, es todo esto, ¿no? Entonces, qué importante es conocer esas sensaciones cuando uno va a tomar una fotografía porque, fíjate, a pesar de que hay niños en la escena que ya mencionamos antes, la sensación que te da es totalmente diferente a que si una escena, una playa donde está un atardecer, donde hay colores cálidos, las sensaciones van a ser totalmente diferentes, que pueden ser posiblemente las sensaciones que se generan al final de la película, esa que estoy mencionando, que ya los colores dejan de ser oscuros y ser fríos para empezar a ser cálidos porque, bueno, derrotaron al mal, ¿no? Exactamente. Y es una forma, fíjate, o sea, eso lo tenemos como te decía, bueno, vienen nuestros atributos, ¿no? En esa genética, ¿no? De que el color frío, ¿no? Pues azul, frío, verde, tal, colores cálidos, en naranja, rojos, amarillos, todo lo que tiene que ver con la calidez, la frialdad, como acabas de decir, la nocturna, el flash, son cosas que ya básicamente como fotógrafos lo tenemos interiorizado y lo hacemos muchas veces porque sí, porque nos gusta y sabemos que es lo correcto, pero es verdad que muchas veces no sabemos el por qué lo hacemos, solo sabemos que como el semáforo nos paramos porque está en rojo y ya está, ¿no? Pero es verdad que cuando estudiamos la escena y decimos, bueno, no, es que quiero transmitir frío o quiero transmitir lejanía o quiero transmitir, como digo, distancia, ese azul con unas propiedades X, porque ese azul, digamos, le elevamos de color hacia Ciel y le saturamos, ya no es el azul del frío, del miedo o tal, es otra historia. Entonces, hay que saber que los colores en base a la escena van a transmitir una serie de cosas u otras. Y que cada color puede transmitir cosas diferentes en diferentes lugares, pues obviamente, porque tú estabas dando el ejemplo ahorita del semáforo, bueno, el amarillo en Latinoamérica acelera, aquí de repente en Dinamarca el amarillo es, ¿sabes? Ve frenando porque se va a poner rojo. Entonces, son interpretaciones diferentes, bueno, esto es de manera de broma, pero obviamente la cultura influye en la interpretación de los colores también. Sí, básicamente, por ejemplo, en la cultura china el color verde no tiene que ver nada con lo que tenemos, digamos, aquí en la cultura occidental, ¿no? Entonces, bueno, ahora cuando lleguemos al verde, iremos extrapolando, pero bueno, digamos, pienso que como primer punto de partida, este hablar del azul nos ha valido para decir, oye, a partir de ahora, siempre que alguien vaya a hacer una fotografía, y oye, pues quería transmitir esa pesadumbre, esa lejanía, ese frío o ese despecho, vamos a llamarle así, pues esos colores azules pueden venir muy bien. Cosa todo lo contrario, si queremos transmitir, digamos, ese buen rollo, esa calidez, ese climas, ostras, no trabajemos con azules, vamos a trabajar con tonos más cálidos, que son los que nos dan o nos interpretan, digamos, la cercanía, ¿no? Voy a darle un tipsito a la gente antes de que sigamos con el próximo color. Si ustedes no disponen de un filtro o no disponen de flashes y quieren lograr una escena azul con una luz que sea normalmente, o sea, luz de día, bueno, ustedes pueden jugar con su balance de blanco, recuerden, para obtener esa frialdad en sus imágenes. Pongan su balance de blanco en tus tenos y van a ver que la cámara compensando va a incluir el azul dentro de la toma y van a poder incluir ese color dentro de su composición. Exactamente, muy buen tip, elementalmente, para cuando los colores no están en la escena, porque muchas veces la gente dice, vale, yo hago fotografía de paisaje y, ostras, no es lo mismo tener un estudio en el que yo controlo las luces, controlo los flashes, hago fotoproductos, yo pongo los productos, pongo el fondo que deseo a decir, ostras, yo me voy a hacer una fotografía de atardecer, amanecer o tal, los colores son los que son, correcto, son los que son y son los que están, pero por medio, como acaba de decir Arturo, del balance de blancos, podemos más la imagen hacia un lado o hacia otro. Luego ya, como fotógrafo, lo que tenemos que hacer será incluir en lo posible elementos para compensar o más compensar, cerrar la regla, meto una flor o meto algo rojo o meto hierba de color verde para compensar el rojo del cielo, o sea, luego ya jugar para que todo más o menos lleve la misma armonía. Exactamente. Bueno, buenísimo, vamos con el siguiente color, a ver. Venga, vamos con el siguiente color. Ahí está. El siguiente color que podemos trabajar y para que veamos que todos los colores tienen connotaciones positivas y negativos. En este caso, la imagen que vais a ver es un clip, una escena de una película, es Blade Runner 2049, y bueno, normalmente el color naranja, para que nos hagamos la idea, es un color divertido, es un color que se suele utilizar en los juguetes de los niños, un naranja, como digo, muy saturado. Es un color también que se utiliza en utensilios de cocina. Si miráis por la cocina, vais a ver que tenéis cosas de color naranja, ¿vale? Pues el naranja, sin embargo, con unas connotaciones en cuanto modificamos las propiedades y en vez de hacer un color naranja brillante, le oscurecemos, bajamos un poquito la saturación y, atención, tintamos las sombras de naranja, ese color naranja, en vez de ser un color alegre, se transforma en todo lo contrario. Nos puede transmitir, digamos, asfixia, nos puede transmitir todo el mensaje que tiene que ver con, me falta aire, no puedo respirar, ¿qué va a pasar? Pues fijaros que en este momento, que estáis viendo ahí, la película, como comentaba, la de Blade Runner 2049, pues este clip que estamos viendo, fijaros como solamente en mirar ahí la cara de la estatua, el fondo que tenemos detrás, es como una señal de advertencia, una señal de peligro, es como que nos falta el aire, ¿no? Y ha sido una forma de trabajar el mismo color, ¿vale? Un mismo color con unas propiedades, puede transmitir unas cosas, pero al variar otras propiedades puede ser totalmente contrario, el mensaje que le llega al espectador, y fijaros aquí, como qué maestría, ¿no? De decir, miramos el clip, yo ahora mismo estoy mirando, y es como que nos falta el aire, ¿no? Y es el gran truco de trabajar esas propiedades y también las sombras, parte muy importante que también descuidamos las cosas claras. Ok, ahora una pregunta, tú que has estudiado un poquito más el color, bueno, un poquito no, bastante más el color de lo que lo he estudiado yo, ¿es posible que el color te dé sensaciones corporales? Me explico, me da sensación de agobio, me da sensación de calor, me da sensación de encierro, ¿es posible eso, que uno viendo el color ya empiece a sentirse diferente corporalmente del observador? ¿Es posible? No, o sea, alguna vez más hay estudios que lo corroboran. Hay gente que se mete en una habitación de color cian, en principio ahora hablemos del azul, ¿vale? Pero el color cian, al igual que todos los colores, digamos, marinos, ¿vale? Pues cara, digamos, a trabajar con gente, pues va muy bien para todo lo que son corporativismos, porque la gente, digamos, como que a este color como que se abre y tiende a trabajar bien. Sin embargo, el color cian, cuando estamos mucho tiempo expuesto, hay gente que incluso que le da dolor de cabeza o incluso se agobia. El color amarillo, dicen que el color amarillo en la habitación de los niños nos hacen llorar con más frecuencia, ¿no? Entonces sí que es verdad que ciertos colores no solamente transmiten sensaciones, sino que usan sentimientos, ¿no? Entonces, sí, sí, está corroborado que el color o el exceso a un color depende para qué personas puede transmitir cosas totalmente diferentes como a otras, como su momento, como dijo Aguete. Claro, es que en el caso de esa película, que a mí me encantó, dicho sea de paso, y se la recomiendo a todos que lo vayan a ver porque el tratamiento del color en esa película es espectacular. Brutal. En un momento que yo sentía calor, ¿sabes? O sea, hay veces escenas que yo decía, Dios mío, ¿qué me está pasando? ¿Sabes? Apagaron el aire. No, era sencillamente la transmisión del color y lo que yo percibía en función de eso. Entonces, la potencia del color es tal que no solamente te da sensaciones, sino que no te da, perdón, visualizaciones de algo que te agrada o no te agrada, sino que también te da sensaciones corporales en función de lo que estás utilizando tú en tu paleta de colores al momento de hacer la fotografía. Sí, en este caso eso, Denis Villanuk, que fue el director de Blade Runner, o sea, esa atmósfera de agobiante, de claustrofobia, de incertidumbre, advertencia, peligro, ¿no? Ese color naranja, de verdad, le pega brutal. Y al final y al cabo, o sea, tenemos un clip que más o menos, oye, fíjate, que es una persona, que es una estatua, que bueno, pues ni fun ni fa, o sea, puede ser cualquier cosa. Sin embargo, ese naranja, y digo ese naranja en concreto, con esas sombras naranja en concreto, es como dices tú, es que te falta el aire solamente de ver el clip. O sea, es una verdadera locura. Sí, sí, es desesperante, pero es un mago. Es uno no, totalmente de acuerdo. De verdad que sí, de verdad que sí. Bueno, sigamos con el próximo color. Vale, pues vamos a hablar del blanco, ¿vale? Siempre a partir de ahora que veamos el blanco, normalmente, bueno, pues la gente dice, pues el color de la paz es muy fácil, ¿no? Pero mira, el color blanco siempre va unido a la pureza, a la limpieza, a la pulcritud, la simplicidad. Entonces, otra de las preguntas que yo suelo hacer en mis talleres es, oye, ¿por qué pensáis que la gente, en este caso los médicos, no el cirujano, sino el médico de la consulta, el que vamos al dentista, ¿vale? O sea, ¿por qué van vestidos los médicos de blanco, no? Y suele ser lo que acabo de decir. Esa bata blanca lo que nos hace es que automáticamente, cuando entramos a un sitio donde nos van a pinchar, o donde nos van a tocar la mano en la boca, las muelas, ¿no? O sea, lo que queremos es que ese señor nos tramite esa sensación, digamos, de limpieza, de pulcritud. Si viésemos la bata llena de guarrería, como un mecánico, ¿no? De que pasa el coche y ves al mecánico, ¿no? De un taller mecánico, dirías, ostras, este señor va a tocar mi cuerpo con este aspecto, ¿no? Sin embargo, esa pulcritud de la bata lo que hace es que pasemos, digamos, más tranquilos para que un señor, digamos, nos toque nuestro cuerpo, ¿no? Pues es un poquito la idea del blanco. Siempre que queramos hacer que algo, fijaros sobre todo en anuncios de publicidad en televisión, siempre que queramos mostrar un producto o queramos trabajar, como digo, pues una persona y queramos que se vea tan solo la persona y que quede todo como muy liviano, el blanco es el color perfecto para transmitir, como digo, esa pulcritud o simplicidad. Fijaros en las cajas de Apple. Las cajas de Apple, todo lo que tenéis son blancas. Abres un iPhone, un Apple Watch y todo es blanco, perfecto, impoluto, ¿no? Esa simplicidad, esa limpieza. Y como comentaba también, ese blanco está unido a la paloma de la paz blanca, ¿no? Pues eso es la tranquilidad de cuando entramos en un sitio blanco o entramos, como digo, en una consulta de un médico o vemos a un señor vestido de blanco y nos queramos decir, oye, vale, o sea, está limpio, está pulcro, es simple, pero cada vez es tranquilidad, tranquilo, no pasa nada que voy a sacarte la muela y no te va a doler, ¿no? Entonces, siempre que intentemos, digamos, jugar y queramos transmitir esa pulcritud o esa limpieza, el blanco es el color rey. El blanco junto a otros, ¿no? Pero el blanco será el que dominaría la esquina. Que lo hacen también los cocineros, ¿no? O sea, tú no ves un cocinero vestido del 90%, pues están con un traje blanco, una bata blanca, de manera de también transmitir, mira, lo que estamos haciendo todo aquí es limpio, todo es aséptico, todo está perfectamente, ustedes pueden comer aquí tranquilamente, que todo está púlcuro, ¿no? La novia también va vestida de blanco cuando se va a casar. Porque en teoría es pura, la novia es pura y el negro es luto. Bueno, el día que transmitamos este video, tú le dices a tu esposa que no lo subí, y hasta... Que no lo vea, ¿no? No, pero sí, es verdad. Ahí, ¿cómo se llama? Los colores transmiten, pues esto. O sea, a mí siempre me llama la atención eso del blanco y el negro. No sé si es por complementario, si es por yin-yang, o porque uno va de pura, de pureza, y el otro va de luto, pues obviamente. Sí, el negro también es elegancia, correcto. Pero es verdad que en este caso, bueno, muchas veces... Otro ejemplo también que hacía, bueno, pues el color blanco, y suele decir, bueno, el blanco es el de la novia, ¿no? Es el color, entre comillas, femenino, ¿vale? Y el negro sería el masculino, que no es así, ¿vale? Pero son connotaciones que cogemos, ¿no? Y como tú bien dices, la novia va de blanco porque va pura, en teoría se entrega pura, y el negro sería el hombre. No es que sea señal de luto o muerte, bueno, podemos extrapolarlo a la elegancia, ¿no? Pero sí, es un poquito el complementario. Depende del caso, por ejemplo. Se han visto casos. Bueno, antes que algunas nos empiecen a llenar de negativo, por ahí nuestras chicas que nos siguen, que son tan bellas, vamos a seguir con el próximo color. Sí, no nos metamos en berenjena de blanco. Sí, 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 sí. Bueno, tan solo... Es echando broma, es echando broma, muchachas. Correcto. Nosotros las adoramos. Que luego nos caen por ahí golpes. Correcto, exacto. Entonces, bueno, una vez más, que sepamos que siempre que utilizamos el color blanco en nuestras situaciones, pero repito, en esto estamos hablando de fotografía, somos fotógrafos, pero extrapolarlo en vuestro día a día. O sea, cuando os vestís, cuando una habitación la queréis, digamos, pintar o decorar. O sea, extrapolar el blanco, lo que hace, el naranja, lo que hace, el azul, lo que hace. O sea, que estamos hablando de fotografía porque somos fotógrafos, pero repito que estamos hablando del color en general. Esto de verdad está parado en el día a día, cuando las chicas os maquilláis o cogéis, digamos, utensilios y os ponéis, digamos, cualquier tipo de complemento. Todo eso, ¿por qué lo hacéis? Y estudiarlo, ¿no? Claro, claro. Podríamos saltar al siguiente color, que sería el verde. Y como os comentaba, al principio hablaba con Arturo, el color verde va a depender... Bueno, todos los colores dependen de la cultura. Vale, la cultura china, como decía, el color verde, tiene un tipo, digamos, de connotaciones. Y, por ejemplo, yo siempre lo pregunto en los talleres, cuando hablamos del color verde, ¿qué os transmite? Entonces, la gente empieza a decir, pues, todo lo que tiene que ver con las plantas. Bien, todo lo que tiene que ver, digamos, con la ecología. Bien, todo con productos de la dieta, por decir algo. Bien, correcto. O sea, el color verde es un color, normalmente, con unas, digamos, propiedades que nos transmite, pues, crecimiento, las plantas crecen, los árboles son verdes, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con el crecimiento, también tiene que ver con parte, digamos, monetaria, con el dinero, ¿vale? Oye, pues, vamos, digamos, ahorrando. O sea, otra parte, digamos, que tendría el color verde. Todo lo que tiene que ver hábitos saludables, como decía, pues, cocina, verduras, ¿vale? Todo lo que tiene que ver, pues, con el verde esperanza, también, ¿vale? Esa esperanza. Entonces, como os comentaba, uno de los ejemplos también muy interesantes, y aquí ya empezaremos un poquito a hablar de la síntesis aditiva y sustractiva, es un ejemplo que pongo siempre, que es la imagen que vais a ver en pantalla y que pregunto que por qué la indumentaria de las personas que están en un quirófano es de color verde. Entonces, mucha gente me dice, oye, pues, lo que dice el verde, porque, oye, la esperanza, verde esperanza, oye, que no va a pasarme nada, correcto. Podría ser, digamos, una simbología interesante, ese verde esperanza. Pero, digamos que físicamente, el color verde, en este caso, ese color verde, verde cirujano, para ser exacto, no vale otro verde, es el color complementario del rojo en la síntesis sustractiva. La aditiva es cuando trabajamos con colores luz, aquí no, aquí la sangre se está mezclando con un tejido, estamos hablando de la síntesis sustractiva, ¿vale?, en la que los pigmentos se mezclan, en este caso, un fluido, que es la sangre, se está mezclando con una textura, un algodón, lo que sea, ¿vale?, que es, digamos, la ropa del médico. Esa sangre roja, cuando se mezcla con ese tejido verde, automáticamente se anulan. De hecho, la imagen que estáis viendo en pantalla, abajo, tenéis unas gasas blancas con sangre, elementalmente roja, y atrás, veis unas manchas más marroncitas, ¿vale?, pues esas manchas marroncitas, grises, oscuras, para que os hagáis la idea, eso sería sangre, y claro, imaginaros, cuando están operando a alguien, o en un parto, lo que sea, ¿vale?, todos los médicos de blanco con ese rojo, aquello parece que era la matanza de Texas, ¿no?, parecería aquello en vez de un nacimiento, ¿no?, y sin embargo, como ese verde frena, es un complementario, frena al rojo, automáticamente, oye, no se acaba en la operación normal, pero sí que es verdad que la sensación cara al equipo a la hora de trabajar, como si tuviese que hablar con alguien, pues con algún paciente o algo, no es lo mismo cómo está frenando ese rojo, ¿vale?, ese verde, cómo frena al rojo, que en el blanco, entonces que sepamos que en este caso también el color verde, aparte de, como digo, transmitir esa sensación pues de bienestar, de saludable, de esperanza, ¿vale?, de todo lo que tiene que ver, digamos, con la economía, todo lo que tiene que ver, hábitos saludables, la ecología, el comer bien, pues también, fijaros qué manera tan brutal de por qué los cirujanos van vestidos de verde para que la sangre, en este caso, el rojo, no se vea, entonces esto que estamos hablando ahora que sería digamos de frenar complementarios, algunas cosas que veremos en el siguiente episodio también, en el segundo capítulo, cuando hablemos de los colores complementarios, cuando un color o un clip, como hemos visto antes la escena de Blade Runner, si me agobia demasiado, el naranja me agobia demasiado, ¿cómo puedo utilizar el complementario para que frene esa sensación, ¿vale?, por eso se ve en el siguiente capítulo. Que eso es genial, mira, el color verde, bueno, si uno lo empieza a buscar, pues yo me empiezo a buscar también por cada uno de los colores, cómo se manejaban las marcas, ¿no?, y prácticamente todo lo que se tiene que ver con productos ecológicos, productos naturales o canales de televisión, por ejemplo, Animal Planet, todo va hacia los verdes o colores muy contiguos al verde, ¿no?, para dar esa sensación de naturaleza, de salud, de bienestar que puede tener, obviamente el dinero también es una sensación de que el color verde va asociado también con el dinero, con la opulencia, con la riqueza en un momento dado, no solamente el verde, porque eso está también asociado a otros colores también, pero es increíble, o sea, de verdad que cuando uno se pone a analizar todos estos detalles y ves que nosotros estamos tan condicionados como seres humanos al color que uno dice, bueno, pero que esto es bárbaro, ¿no?, y que nosotros como fotógrafos por desconocimiento no agarramos esa herramienta y no la potenciamos para generar esas mismas sensaciones en el observador, entonces, a mí me parece que esto que estamos haciendo aquí, bueno, primero tú, que nosotros lo que estamos dándote la plataforma nada más de SocialArte, es magnífico para que la gente pueda seguir aprendiendo a cómo hacer imágenes de mayor fuerza, ojo, lo que estamos viendo aquí es esto, un extracto, señores, de lo que está en el libro, o sea, tratando de darles a ustedes las pautas mínimas, pero si ustedes quieren adentrar en esto, definitivamente no pueden dejar de adquirir el libro de Jesús porque yo lo considero ya, bueno, no voy a hacer, voy a decir algo que la gente, si hay algún religioso, por favor, apare el sonido en este momento, pero esto es la Biblia del color hoy en día para nosotros los hispanos que queremos trabajar en fotografía, yo les aconsejo en la medida de lo posible, repito, esto es un extracto nada más de lo que está dentro del contenido con miles de ejemplos que los pueden nutrir a ustedes para que puedan seguir creciendo en esta rama, y ojo, no nos podemos seguir escondiendo, hay fotografías como dijo Jesús al principio, que son fotografías que gritan estar en blanco y negro, pero hay muchas fotografías que son en colores y que terminamos llevándolas a blanco y negro porque no supimos manejar el color, entonces bueno, nada, sigamos con el próximo color porque yo estoy aquí, bueno, yo estoy como carajitos esperando un 24 de diciembre así que llegue el 25 para poder abrir todos los juguetes. Sí, pues en primer lugar muchas gracias por esa denominación de la Biblia, pero muchas gracias. Decía, ya ves, con ese contexto ya me he ido. No importa, devolvemos a poner en contexto, estamos en el color verde, ahora yo creo que deberíamos de hablar por lo menos de esa combinación de rojo y verde que fue importante y vamos a seguir. Los colores por sí solos, como acabas de decir, transmiten una serie digamos de sentimientos, el color solo, hemos visto el naranja, hemos visto, como digo, el verde o el azul, que sepamos que todos los colores tienen una interpretación, lo que luego derivó a la psicología de los colores, que es un poquito lo que estamos hablando, cuando hablamos de un color verde pues que nos transmite, lo importante saber es que cada color tiene su parte positiva y tiene su parte negativa. En este caso, por ejemplo, hemos hablado del color azul, hemos empezado con el azul de Picasso, ¿de acuerdo? Y como en este caso Picasso había digamos transmitido ese mensaje de soledad, pesadumbre, ¿vale? en sus imágenes o en el periodo azul. El azul es un color masculino, normalmente, igual que el rojo es el femenino para que os hagáis la idea, pues el color masculino siempre que le tenemos digamos intensificado siempre que tiene un poquito de saturación y que es intenso, ese color lo que va a transmitir es confianza y cuidado en los demás. Es decir, si yo quiero ir, por ejemplo, a una entrevista de trabajo, pues normalmente iré vestido de azul. Hay mucha gente cuando salen los presidentes o los gobernantes ahora con el tema del COVID y tal y nos dicen oye, tranquilos, van vestidos de azul porque es un color que dice oye, tranquilo, confía en mí. Sin embargo, ese color hemos visto que manejando las propiedades puedo decir lejanía, nos separamos. Eso sería, por ejemplo, la parte positiva del azul. El rojo hemos visto ahora la sangre, pues el color es el color de la vida, el color de la sangre, el color que llevamos dentro, el rojo Ferrari, Coca-Cola, la chispa de la vida, todo lo que tiene que ver con exaltación, valentía, ese color del fuego, el vigor, pues sería el rojo. Sin embargo, el rojo también tiene su parte digamos restrictiva, lo que comentábamos antes de los autos, se pone el amarillo a rojo, atención, frenar, no paséis, estamos en un partido de fútbol, nos saca el árbitro la tarjeta amarilla, la siguiente la tarjeta roja, expulsión a la calle, lo que os comentaba al principio del vídeo de que ciertos animales, ranas, víboras, setas, tienen color rojo, amarillos, fluorescentes, con señal de advertencia, peligro, no me comas que te mato, pues todo eso, como digo, ya lo tenemos un poquito, digamos, en nuestro disco duro, en nuestra cabeza, entonces, tan solo, hay que saber extrapolarlo y llevarlo, somos fotógrafos, vale, el amarillo, por ejemplo, pues siempre quiero transmitir calidez, quiero transmitir vida, quiero sentirme arropado y quiero que la gente cuando vea esa fotografía diga, ay, qué ambiente más chulo, qué ambiente no sé qué, utilizar amarillo tirando a naranja, sin embargo, el amarillo, que sepáis, por ejemplo, que si le quitamos luminosidad, le oscurecemos y le quitamos saturación, es como un pergamino viejo, transmite vejez, transmite cosas relacionadas con los ancianos, incluso, ese verde, ese amarillo con matices verdes, transmite locura, enfermedad, la hepatitis, entonces, fijaros como con tres colores que os acabo de decir, cómo puede variar totalmente la sensación que transmite al espectador, quiero hacer un atardecer con una niña jugando, qué bonito, qué calidez, qué bonito, y ese amarillo sin querer mira matiz verde y le llega enfermedad al lector, fijaros. y podemos de alguna manera asociar las saturaciones también con los sentimientos de esos colores, o sea, si está muy saturado lo puedo interpretar como alegría, como peligro, como excitación, y cuando están muy apagados, muy tenues, como fríos, como muertos, no sé, o sea, qué sensaciones puede generar la saturación dentro del mismo color, porque en un color tenemos, en un color, pues digo yo, el amarillo, tenemos infinitas tonalidades de ese amarillo, ¿no? Desde los saturados hasta la luminosidad, cómo afecta ese amarillo, como tú acabas de decir. Claro, exactamente, o sea, normalmente, mira, el color amarillo es un color vinculado con la juventud, si te fijas, los juguetes de los niños pequeñitos, los juguetes son verdes, perdón, amarillos o naranjas, ¿vale? Muy amarillo, muy luminoso, muy intensificado y muy saturado, ¿para qué? Para que le vea al niño el color amarillo y le guste, pasa lo mismo con los naranjas, sin embargo, como tú acabas de decir, un color naranja, y todo esto depende del contexto y la situación, pero el naranja, igual, es un color análogo al amarillo, pues también es un color alegre que transmite, digamos, calidez y vivacidad, pero ese naranja, muy saturado, es, atención, peligro, los conos de las carreteras, cuando están en obra, los conos llevan ese naranja, los chalecos salvavidas son de ese naranja, entonces, lo que hablamos, esa connotación va a depender del contexto y en este caso, como fotógrafo, como nuestro encuadre, ¿no? Entonces, lo que hablamos, si yo quiero transmitir o hacer que la mirada, cuando en el siguiente capítulo hablemos de complementarios, ya veremos cómo utilizaremos la mirada con el color, ¿no? Decir, oye, quiero que mires aquí la lista de Sidde, ¿no? La línea de abrigo rojo, quiero que mires aquí o allá, pues utilizaremos eso, pues fíjate, esa mirada, podemos hacer que cuando llegue a ese punto, nos transmita X, vejez, advertencia, miedo, en las páginas web, por ejemplo, el color está utilizado, el marketing digital para oferta, compra ya, ese botón está estudiado perfectamente para que tenga ese color y le mires y compres, ¿no? O sea, todo el mundo del color que hay detrás de esto es infinito. Nosotros lo estamos hablando y extrapolando a la fotografía, pero repito, esto es nuestro día a día. Cuando alguien se viste de amarillo o se viste de naranja es porque quiere llamar la atención, quiere que le miren, ¿no? Pues, chicas, cuando cogemos estos colores que sepáis por qué lo hacemos, ¿no? O en base a qué lo hacemos. Pero repito, es súper importante saber esa interpretación de los colores porque dependiendo el mismo color con distintas propiedades el mensaje que le llega al espectador es totalmente diferente. Bueno, Jesús, ya hemos hablado de los colores principales al momento de hacer una fotografía, pero vamos a por lo menos a darle unos tips para cuando tenemos que trabajar con dos colores, ¿te parece? Sí, porque esa es otra parte Arturo, súper importante, comentaba que un color, la interpretación de un color según las propiedades como acabo de decir, puede transmitir una cosa u otra, perfecto, color amarillo, os acabo de decir, alegría, tal, 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 el color rojo, la sangre, la vida, la valentía, pero ¿qué pasa cuando se mezclan dos colores? O sea, no mezclar amarillo y rojo y quijera y naranja, no, ¿qué pasa cuando en nuestro encuadre o nuestro cerebro, mejor dicho, ve dos colores, y es que cambia totalmente la historia, por eso es tan importante uno, más o menos, conocer las principales características de cada color por separado y luego ya, pues empezar, que eso ya sería digamos el capítulo 2, ¿no? Empezar, digamos, a unirlos y ¿qué pasa si el amarillo le meto con el rojo, le pongo con el azul, le pongo con el verde, le pongo con el violáceo? Porque todo esto ya sería, digamos, como el triángulo de exposición ya empieza a rodar y las sensaciones, las sensaciones, los sentimientos o la simbología que os lleva al cerebro es totalmente distinta. Mirad, pongo un ejemplo. Os acabo de decir que el color amarillo es alegría, perfecto, el sol, la vida, por la mañana es el calor, ¿vale? El color rojo, os acabo de decir que es la sangre, ¿no? La sangre, la viveza, el fuego, la valentía, el rojo Ferrari, como os acaba de decir, ¿vale? ¿Sensualidad? Correcto, el color rojo es uno también de los más sexuales, ¿no? Cuando estamos enamorados regalamos rosas rojas, ¿no? También los corazones de color rojo. Entonces, amarillo por un lado, rojo por otro. ¿Qué pasa cómo se unen los dos? Pues fijaros qué cosa tan curiosa, pero hay estudios que dicen que cuando vemos el color amarillo y el color rojo unidos, en este caso, en una bolsa, en un embalaje, nos sabe el apetito. Fíjate qué chorrada. Ella parece Ronald McDonald. Ahí está. De hecho, ahí, lo suyo sería bueno que si quieren la gente busque en Google, por ejemplo, pero la marca, como digo, de Chupa Chups española, ¿vale? O las patatas Lay's, ¿vale? O como acabas de decir, McDonald's. Fijaros que hay infinidad de marcas en las que al final, digamos, lo que es la cocina o el mero hecho o el atributo de comer utilizan estos dos colores. Porque repito, que hay estudios que cuando el cerebro ve ese amarillo y ese rojo, automáticamente nos sabe el apetito. Como acabas de decir, McDonald's. McDonald's, al principio, el logotipo inicial que tenía era la M de color amarillo y atrás el rojo. Amarillo y rojo, a ver, abre apetito, la gente va a comer hamburguesas como loco, ¿no? Luego es verdad que lo que hablamos de cómo la cultura va evolucionando y fíjate la de pasta que le costaría a McDonald's, ¿vale? Cambiar todos sus colores corporativos del rojo al verde. La M sigue siendo amarilla y ahora es verde. ¿Por qué? Lo acabamos de decir. El color verde está unido a la salud, está unido al bienestar, hábitos ecológicos, comida sana. Tú fíjate lo que costaría a nivel mundial cambiar todos los logotipos, no solo del Macauto y de las instalaciones, de la ropa, de la publicidad, las facturas, a nivel mundial, cambiaron el rojo por el verde. La comida sigue estando igual de buena, pero la forma de la que nos la comemos, ¿vale? Ahora es verde y ahora estamos viendo un verde, como te decía, que es ecología, que es saludable, que es bienestar. Entonces, fijaros también cómo va evolucionando también los colores, según evolucionamos los humanos, ¿no? en este caso y del amarillo rojo que por supuesto sigue abriendo el apetito, le metemos el verde y dice, oye, tengo ganas de comer, pero ostras, lo que como es sano. Entonces, fijaros con qué ejemplo vale tan solo para poder unir dos colores, el amarillo y el rojo. ¿Sabes que eso cambia a raíz de una demanda, bueno, muchas demandas que tuvo McDonald's por el problema de salud de varios americanos o un tipo loco que estuvo comiendo como 15 días McDonald's y le subieron los triglicéridos y todo, ¿sabes? o sea, lo hizo a propósito para demostrar que McDonald's no era un servicio sano de comida y bueno, terminaron cambiando hasta el menú inclusive, el logo a partir de eso y utilizaron los colores porque definitivamente el verde es lo que da esa sensación, pues bueno, ya está, ok, la gente se está empezando a preocupar por su salud, ya no es nada más diversión y abrir el apetito, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer yo desde el punto de vista corporativo? Cueste lo que cueste porque como tú dices, eso costó una millonada, yo creo que sale más barato cambiarle la moneda a un país ¿qué hacer eso? Sí, o sea, decir, bueno, vamos a cambiar los billetes, bueno, yo creo que sale más económico que hacerlo porque son tantos países, tantos lenguajes donde está presente McDonald's que prácticamente hay que hacer todo una estructura de producción de elementos, de material POP, de afiches, de todo que vaya relacionado que es cambiar completamente todo, ¿no? el que se tuvo que haber frotado las manos hasta que más fue la agencia de publicidad que lleva la cuenta McDonald's, ¿no? Pero tú fíjate con un solo cambio de color, solo, o sea, pudieron cambiar el nombre o yo qué sé o el eslogan, no, solo cambiar un color trasero de fondo y cómo la sensación que estamos diciendo, ya no es comida rápida, comida X, no, ya es, bueno, hábitos saludables, comida sana, tranquilidad, jolín, qué maestría, ¿no? Con medio de un color cómo cambian la percepción del que llega en este caso conmigo al consumidor, ¿no? Sí, y es que es tan importante para nosotros como los fotógrafos también para entender la fuerza que tiene un color al momento de hacer la imagen como lo hemos dicho ya varias veces dentro de este episodio, ¿no? Porque definitivamente eso te va a potenciar la imagen o va a potenciar por lo menos el mensaje que tú quieras dar. Claro, y fíjate lo que estábamos hablando, yo tengo que hacer un bodegón, ¿vale? Una carta de un restaurante, alguien me pide que haga una fotografía de producto, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y tengo delante pues una tarta amarilla por decir algo o un pan que es amarillo, da igual, fijaros que lo que hablamos, el poner una servilleta roja o el fondo rojo ya tenemos ese amarillo rojo lo que hablamos si queremos que invite a comer o al contrario quiero hábitos saludables pues le pongo como ejemplo o un fondo verde o al lado del plato pongo algo de color verde de tal forma que ya estamos potenciando ese verde como mensaje saludable, o sea, siempre podemos en lo posible intervenir en nuestra escena para mediante elementos ir modificando ese mensaje que le llega al espectador, igual que con complementos en moda o mis situaciones. Claro, definitivamente, a pesar de que como decimos en Venezuela por echarle vaina y lo dice mucho María Betania también, cuando tú ves una hamburguesa y le ves la parte verde de la lechuguita y todo esto, bueno, eso cuenta como ensalada, no, no cuenta como ensalada pero te están dando el ingrediente verde que te indica que hay una parte o un contenido que es saludable dentro de lo que tú estás adquiriendo, pues. Totalmente de acuerdo, o sea, y una vez más, o sea, el color, este marketing, el marketing digital, neuromarketing, o sea, todo lo que tiene que ver con el color y es lo que hacen, ¿vale? Para que, como digo, en nuestra día tomemos, como decía al principio de esta charla, ¿vale? Un montón de decisiones en base a eso. Tú ves el bocadillo, ves el filete, así de gordo, pero ves la lonchita pequeñita de la lechuga y dices, saludable, a por ello, ¿no? O sea, eso está estudiado. Sí, sí, definitivamente. Bueno, yo creo que con este episodio hemos cubierto lo que es el principio, la base, la teoría del color, Jesús, si se nos pasó el tiempo, no voy a pedir disculpas porque aquí no pedimos disculpas por las cosas cuando las hacemos largas porque las queremos hacer con cariño para ustedes donde se les transmita toda la información. Si la información se puede dar de manera correcta en cinco minutos, los videos serán de cinco minutos y si la información correcta necesita de 45 minutos o de 50 o una hora, bueno, será de una hora y ustedes lo verán por pedazos. Lo importante es que le quede la información y que ustedes puedan sacar provecho de ella. Jesús, no te imaginas el placer como siempre de tenerte en tu canal que es Social Arte para que puedas transmitir todos estos conocimientos. Señores, no dejen de activar esa campanita porque van a venir muchos, bueno, muchos más. vamos a ver cuánto le podemos sacar a Jesús, por lo menos tres más de teoría del color donde vamos a estar hablando ahora de las diadas, de las triadas, de todas esas cosas que son tan importantes al momento de desarrollar nuestra fotografía y lograr el impacto que queremos y no solamente el impacto sino también el mensaje. Te voy a decir un chisme, Jesús, aquí entre panas y todo. Estoy desarrollando una serie de LUTs que pueden aplicarse a fotografía para fotografía basado en tu libro. Te los voy a pasar para que los analices, para que los montes en tu Lightroom o en tu Capture One o en donde tú tengas tu revelado de fotos y veamos porque todo esto me ha llevado a tanta investigación y tantas ganas de hacer las cosas diferentes utilizando la teoría tuya porque en verdad uno ve el impacto de inmediato. O sea, es ridículo. O sea, de verdad, la cosa es ridícula. Yo ponía mi foto ahí y bueno, está bien, la foto me agrada pero agarro y le hago la aplicación de la diada, el concepto o la triada en función de lo que yo quiera manejar ahí o de la cantidad de colores y el cambio es tan radical en mi foto. Yo digo, Dios mío, o sea, era un neófito no es que no conociera sino que sencillamente no lo aplicaba porque me parecía que con eso estaba bien y no, tenemos el 40% del trabajo, podemos potenciar eso de una manera tan increíble sea a través de la composición porque uno dice, bueno, yo no quiero estar haciéndolo a través de procesado. Bueno, entonces ve cuáles son los elementos que tienes en cuadra diferente y utiliza esos elementos para que tú puedas lograr tu imagen con mayor fuerza. Pero lo importante es tener el concepto Jesús y eso es básico. Entonces, yo los vuelvo a invitar, ahora no estoy dejando hablar Jesús, mira que estoy hablando yo solito. Ya tocaba, Arturo, ya tocaba. Sí, ya me tocaba, ya me tocaba. Aprovecho y toma agua. Yo los vuelvo a invitar señores de que no se queden con la información que tenemos aquí. O sea, esto es obviamente la base para que ustedes puedan arrancar. Cuando ustedes empiecen a hacer su fotito y dicen, oye, vale, de verdad, o sea, el cambio y el impacto que yo veo en mis imágenes, enséñase a la persona que no sepa nada de fotografía. Mira, esta foto está revelada así, o cuál foto te gusta más. La misma foto revelada de dos maneras diferentes, aplicando los conceptos que tenemos, que hemos estado, o que vamos a transmitir aquí en esta serie de videos que vamos a hacer con Jesús. Y se van a dar cuenta y en ese mismo momento ustedes van a decir, yo necesito ahondar más en este tema para poder seguir sacándole provecho y que su fotografía se potencie. Entonces, los vuelvo a invitar, el libro de Jesús es un regalo, de verdad. O sea, decir que tú tienes que pagar esa cantidad de dinero por esa cantidad de información es ridículo, de verdad. y te lo digo con todo el cariño del mundo Jesús porque yo te veo como amigo ya y definitivamente el precio que tienes que pagar por ese libro y toda la información que tiene no tiene valor. O sea, aprovechen esa oportunidad antes de que le suba el precio. Antes de que le suba el precio porque yo le voy a aconsejar que le suba el precio porque eso está demasiado incógnito para toda la información. Hay pocos libros de fotografía desde el punto de vista técnico, obviamente, o sea, hay muchísimos libros de fotografía y a mí me encanta leer sobre libros de fotografía, ustedes lo saben, pero que tenga tanta información y tan rica y que pueda cambiar tan radicalmente el impacto de sus imágenes. Entonces, aprovechen eso hasta que estamos en descuento del 50% porque el precio real va a ser de ahora en adelante 90 euros. Jesús, tu espacio para que te despidas hasta el próximo video. Tómate el tiempo que necesites. Muy rápido, eso, daros las gracias. Decir, como ha dicho Arturo, que este es el primer episodio vamos a empezar a rodar. Como acaba de decir Arturo, tenemos la imagen, tenemos la captura, tenemos el momento, sabemos que los cohe nos gustan, el cerebro no lo pide, pero el problema que nos falta es lo que decía Arturo, cómo casar matemáticamente los colores. Es verdad que editamos un cielo, tenemos el azul, tenemos el rojo, tenemos el amarillo y muchas veces nos vamos al Lightroom, tocamos las cosas, pero tocamos sin saber lo que hacemos. Señores, el color, aunque no lo parezca, detrás hay matemáticas, que son las reglas que vamos a ver en el siguiente episodio. En el siguiente episodio vamos a ver si queremos trabajar con analogías y decir, oye, quiero que mi fotografía transmita palm, paz, tranquilidad, sosiego o todo lo contrario, quiero contraste, quiero diversidad, quiero que la gente diga, Dios, esto, qué impacto llega, pues esas son las reglas que vamos a empezar a ver en los siguientes episodios. Todas esas reglas, elementalmente, como acaba de decir Arturo, están explicadas en el libro junto con una guía por cada color para que si tenemos un encuadre, este y este color, sepamos cuál nos falta y cuál metemos y como decía Arturo, ahora de momento vale 32 euros, ya veremos a dónde llegamos. Señores, muchas gracias. Y bueno, también decirle a Jesús que a pesar de que a mí me encanta el estilo Orange Steel, o sea, hay más vida después del Orange Steel, hay otras cosas que hacer es diadas y entriadas que son maravillosas y que no tenemos que encerrarnos solamente en lo que nos muestra el cine para poder hacer fotos impactantes. De nuevo, Jesús, muchísimas gracias por estar presente en este video, no sabes el placer de tenerte aquí y sobre todo que estoy seguro que muchísima gente se va a conectar a Social Arte y a tu canal también porque yo creo que también deberías subir este contenido en tu canal para que la gente entienda que el color es importante y que la solución algunas veces no es que sea la solución sino que es lo correcto ir a blanco y negro pero muchas veces no es convertible a blanco y negro porque no sabemos con el color, no sabemos qué hacer con el color. Bueno, como siempre señores, muchísimas gracias por atreverse y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!